¡Viva Lergaro! Cuarto Rock Ahora Rock tiene como una tromba para adelante Acá viene Luis Vallejo Pasa Lucho Vallejo Rock es el tercero Lo pasó a Fornerón Ahí está Lucho Benedetti Que le tira a Fornerón Por el quinto y cuarto puesto Ahora Lucho Benedetti Quiere ganar la posición No le alcanza ¡Vuela, vuela, vuela! Dejen lo que huele a Luis Vallejo Que cumple otra vuelta Edman, distribuidor nacional de Juntas Meiro Israel 34 Benedetti insiste para pasarlo a Fornerón Por ahora no puede el tercero Claudio Rock La punta Son los Vallejos los que mandan Es Luis y es Lucho Acá viene la curva El palacio del soldador Pasa la máquina de Luis Vallejo Va Lucho Vallejo Va la máquina de Rock Va Fornerón Va la máquina siempre Siempre intentando Pero no le alcanza a Lucho Benedetti Calmar se tiende Calmar se agranda Don Bosco 1187 ¡Vuela, vuela, vuela! Dejen lo que vuela, Luisito Viejo Son los trapos Dice Luis Vallejo Va la una Va la curva Edman Va la recta Calmar Lucho Vallejo no se puede acercar Créamelo, eh No es que corre a los escapes del padre, eh No, está a 10 metros Viene Luis, viene Luis Viene Luis, viene Luis Su última vuelta de carrera para él Todo para el soldador En el palacio del soldador Viente ese Brasil No será la noche Viejo Luis Deja la curva Edman Y se va a la recta Calmar Luchito Vallejo Achicó un poquito Nada más Rápido, velo, vertiginoso Viene Luis Vallejo Va a ganar, ganó, 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 ganó Ganó mi pollo Ganó el Viejo Luis Sobre el Luchito Vallejo Acá estoy yo Y el pibe se le acerca y le dice Grande, va, ganaste muy bien Tomás profesional de los dos Lo從 become be happy quite Reg selves Let's make a La ación 2 1 2 1 3